Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya es el mediodía y aquí le presentamos ahora Noticias Express. El secretario de Gobierno, José Arón Pérez Carro, descartó que sea necesario instalar en la entidad un cerco sanitario, luego de que en el vecino estado de Puebla se detectó un portador asintomático de coronavirus COVID-19. La directora del Instituto Estatal de la Mujer, María Angélica Zárate, destacó que esta dependencia desarrolla diversas acciones para mejorar las condiciones de vida de este sector de la población, además de que ejecuta programas encaminados a prevenir y erradicar la violencia de género. En la Liga Nacional Juvenil Sub-15, los susos Tlaxcala han encontrado un nivel competitivo. Su regreso a esta competencia no ha sido sencillo, pues en lo que va de la temporada solo han ganado dos encuentros. En Información Nacional, el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó los nombramientos propuestos por el titular del Ejecutivo Federal a favor de Guadalupe García Martínez como administradora general jurídica y de Luis Abel Romero López como administrador general de la recaudación, ambos del Servicio de Administración Tributaria. El juez James Burke sentenció al productor Harvey Weinstein a 23 años de prisión en Nueva York, luego de ser procesado el pasado 24 de febrero por dos de los cinco cargos que presentaba en su contra. Hasta aquí con Ahora Noticias Express. Recuerda, tenemos una cita en punto de las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta la próxima.